Hola, bienvenidos una vez más al Rincón de Guada. Hoy vamos a hablar un poquito sobre los rotuladores que yo utilizo para hacer lettering. Yo no soy ninguna experta en el tema, o sea, estoy aprendiendo ahora mismo, pero creo que es importante encontrar vídeos de este estilo por YouTube porque primero que te ahorra un dinero importante en desembolso de rotuladores y segundo, pues siempre te ayuda a saber la opinión de los demás con respecto a lo que ellos ya han probado. Así que he pensado que sería buena idea y pues os voy a hacer este vídeo. Como os decía al principio, yo no soy ninguna experta en lettering, ni mucho menos. Sigo aprendiendo, sigo practicando, pero sí me he dado cuenta de que es muy, muy importante el material que se utiliza para practicar. Hay gente, me incluyo yo la primera, que piensan que para empezar es mejor comprar material malo porque igual no te gusta o igual estropeas. En mi caso esas son las dos únicas razones por las que empecé a comprar material un poco de baja calidad antes de meterme de lleno en este tema para saber si me gustaba o no. Y ese fue mi primer error, sí, el más importante. El mismo tema se lo he escuchado a diferentes youtubers, entre ellas a The Flower Journal. Se lo escuché una vez y fue cuando pensé que quizá era hora de probar con los tomboy y con el papel rode a ver qué tal. Porque hasta entonces no había forma de pillarle el truco al lettering. Y en un vídeo ella dijo que le pasaba exactamente igual, que también empezó a probar con rotuladores un poco más económicos como los de Tiger por ejemplo, y en folios normales y no tiene nada a lo ver. Yo tengo aquí ocho rotuladores, todos ellos son de diferentes marcas y modelos, ya lo veis. Y os voy a explicar paso a paso por qué me gustan unos y por qué odio otros. Para explicaros brevemente lo que quiero decir con respecto a ellos, vamos a pasar a la mesa y os voy a hacer una pequeña demostración. He estado buscando así un poco por YouTube los diferentes tipos de rotuladores que hay hoy en día para el lettering, que son un montón, un montón de marcas y un montón de colores. Y la verdad es que no he encontrado un vídeo donde se enseñen diferentes marcas de rotuladores. Simplemente se comparan unos con otros, o sea, una marca y otra, solamente dos. Y no sé, me parecía que era buena idea enseñaros los que yo tengo, los que me compré para probar y los que normalmente utilizo. Antes de empezar a explicaros esto, quiero advertiros que yo no soy ninguna experta en lettering, al revés, estoy aprendiendo. Pero precisamente por eso quiero subir este vídeo, por si hay gente como yo que está iniciándose en el tema del lettering, pues espero eso, que les sirva un poquito de ayuda mi pequeña experiencia. En esta hoja de pruebas, como veis, yo aquí he hecho ya algunas letras. Y bueno, pues vamos a empezar por el principio. Este es el Koi de Sakura. Es un color vino tinto precioso. No sé dónde está aquí el color. Creo que es esto. Burbundi, creo que es el nombre del color. Es precioso, a mí me encanta. Fijaros qué trazo más limpio queda. Se maneja genial. Es un pincel que se dobla muy bien. La única pega que le pondría es que solamente tiene esta punta de pincel. No trae otra punta aquí como los Tombow más finita, pero bueno. Le voy a dar un ok. El siguiente es el Tombow Fudenosuke. Con la punta dura. En este caso, el que yo tengo es de punta dura. Y este es otro 10 total de rotulador. Este, como veis, escribe mucho más pequeñito que el anterior. Aquí tenéis la punta. Con este se pueden hacer palabras más pequeñas. Este me encanta para poder escribir lettering en pequeñito. O sea, que le doy también el aprobado. El siguiente que tenemos en esta libreta es el Ecoline. Ecoline o Ecoline. No sé muy bien cómo se dice. Que el único que tengo también es en tono negro. Es parecido al de arriba. Su punta es suave. Así que hay que tener mucha destreza a la hora de manejarlo. Hay que hacerlo con bastante cuidado. Lo he hecho al revés. Pero bueno, se puede conseguir hacer algo con él. La única pega de este rotulador es que, bueno, las puntas son súper gordas. Muy gordas. Es muy blandita su punta. Tampoco tiene otro rotulador aquí, en esta otra parte. Solamente es el del pincel. Y otra pega también muy grande es que tarda muchísimo en secarse. También se traspasa un pelín más que los demás. Como veis aquí se nota mucho más la marca. Pero bueno, me gusta, pero hay que pillarle el truquillo. Pero bueno, le doy el aprobado. El siguiente que tenemos en la lista es el Tombow. Este es mi favorito por goleada. Pero vamos a saltarnos el Tombow. Lo hablaremos al final. Y vamos a pasar a este siguiente, que es Big Maeste de Sakura. Es este. También solo trae una punta. Y es una punta parecida al Fudenosuke. Son puntas muy parecidas. Pero hay una gran diferencia. Muy grande. Y es que este, al poquito tiempo de comprarlo, ya no pintaba bien. Está como sin tinta. Mirad. Veis el trazo que mal está sin tinta. No sé, se ha secado, no pinta. No sé si es que el mío venía defectuoso. El caso es que pinta fatal. Otra cosa que he notado un montón de este rotulador es que se le dobla, no sé si lo apreciáis, pero la punta se dobla por el medio. No se dobla como todos los demás. Y queda fatal. No me gusta nada. Este, suspenso totalmente. No volveré a comprarlo nunca más. El siguiente de la lista es el Big Maep Bruse. Que es este. Es la misma marca que el anterior. Pero en este caso tiene un pincel un poquito más grande. Su punta también es muy blandita. Por lo tanto, al manejarla cuesta mucho más. Por lo menos en mi caso. O sea, que estoy acostumbrada más a las puntas duras. Creo que esto ya es para gente que lleva mucho tiempo haciendo lettering porque a mí me resulta muy difícil de manejar. No me acaba de convencer, así que en mi caso le doy un suspenso. No porque sea malo, sino porque es muy difícil de manejar. Los dos siguientes que tengo aquí son los dos de Tiger que se supone que son para lettering. Y con los de Tiger me pasó exactamente igual que con el Sakura de Pigma. El que es más estrechito, este. Tiene la misma punta exactamente que el de Pigma. Pero me pasó exactamente igual. Perdió tinta y pinta igual. O sea, no se apoya el pincel desde la punta. Se apoya como desde la mitad. No sé si me llegáis a entender. O si lo apreciáis bien. No me gusta. No me gusta en nada. El siguiente es el Thick Real Brush. Que es este. Es una punta súper blandita. Veis, la punta parece que es súper resistente. Pero a la hora de ponerlo en el papel, mirad cómo se abre. Es muy difícil, muy difícil. Para mí, de verdad, me cuesta un montón. Os digo igual de este que de este. Es para la gente que ya sabe muy bien manejar el lettering. Están acostumbradas y seguramente con esto les saldrá perfecto. Pero para las que estéis empezando, yo personalmente no he sido capaz de manejarlo. Ninguno de los dos. Le doy también un cero. Pero repito que solamente porque a mí me cuesta mucho manejarlo. No porque el rotulador sea malo. El siguiente del que os voy a hablar es este. Tanto este como este los compré en un viaje que hice a Oporto. Me los encontré en una librería en Oporto. Compré uno de cada para probar. Sinceramente, con este me sorprendí porque me ha encantado. Pero este, menos mal que solo he comprado este. Odio este rotulador. Fijaros. Para empezar, la punta de pincel que trae es súper gorda. Comparada con la de Tombow, por ejemplo. Mirad. A simple vista parecen iguales, pero es como más redondita la de Fij. Bueno, pues aparte de esa diferencia, este sí que trae también otra punta como los Tombow. También trae una punta aquí al final, que también es mucho más larga que la del Tombow. No sé si lo apreciáis también así. Esta parte pintan prácticamente igual. Sin embargo, lo que es diferente es la punta del pincel. Aquí no soy capaz de hacer ni una palabra bien, ni una letra bien con este rotulador. Todas me salen totalmente desfasadas, mal. Bueno, un desastre totalmente. Y os voy a explicar el por qué. Pasa lo mismo que con este. No escribe por la misma punta, sino por el medio. Fijaros. Si yo apoyo el rotulador, veis que lo que se marca es el medio, esta es la misma punta. Y lo que se marca es a partir del medio en adelante. Fijaros otra vez. ¿Veis dónde está la punta? No lo entiendo. ¿Para qué queremos la punta si no es para escribir? ¿Veis? No me marca la punta. Es complicadísimo intentar manejar el rotulador y que al mismo tiempo nos quede todo perfecto. No puedo. O pienso en escribir o pienso en manejar el rotulador. Si no, no queda bien. Entonces, otra punta que odio. No soy capaz de manejarla. Igual cuando lleve más tiempo me resulta más fácil, pero de primeras, pues no. No es un rotulador que me guste de nada. Utilizaré mientras esta de abajo, que además que el color me encanta, es un azul marino precioso. Pero la punta de pincel, pues no. Le doy de momento un negativo. De momento. Igual algún día le pillo el truco a todos ellos, pero de momento, para empezar siendo novata, les doy el negativo. Para terminar, vamos a hablar de los Tombow. Me faltaría enseñaros cómo funcionan los Lira, que ahora están de moda también en diferentes vídeos de YouTube y redes sociales. Pero ese es uno que no tengo. Es una marca que todavía no he sido capaz de conseguir, porque solamente lo encuentro en paquetes de 12 mínimo. Y pues para probar, me gustaría encontrar uno suelto, no comprarme un paquete entero y que luego no me gusten. Así que de momento, pues no tengo ninguno, no puedo compararlo. Pero sí que os puedo decir que entre Tombow y Lira hay un montón de comparaciones por YouTube. Buscadla porque hay un montón de vídeos donde comparan los Tombow con los Lira. ¿Y qué os digo yo de los Tombow? Os puedo contar que desde el primer día que los probé, pero junto con las libretas Rodia, fue amor a primera vista. Yo antes empecé, como os dije, con estos de Tiger en folios normales y no hay color. No tiene nada que ver. A mí no me salía lettering ni me salía nada. Una vez que cae en tus manos tu primer Tombow, te das cuenta de que todo lo demás sobra directamente. Para mí son de los mejores rotuladores. Valen para un montón de cosas, no solo para el lettering. Valen para estampar, para colorear, son acuarelables. Tienen un montón de funciones y yo estoy contentísima con ellos. Me encantan. Aquí como veis la palabra Tombow es de las que mejor están en esta lista y bueno, porque es que en realidad con ellos es muy fácil. Otra cosa importante sobre los Tombow es que casi nadie cuenta que algunos parece que los tenemos que tomar. Hay rotuladores que por la razón que sean marcan muy bien y hay otros que son más duros, unos son más blandos. Por ejemplo, este naranja que yo tengo desde el primer día, fijaros que línea tan ancha sin prácticamente apretar. Que está muy bien, muy blandito. Pero luego hay otros como este por ejemplo, creo que es este. Que es, fijaros hasta como suena. Es todo lo contrario, viene una punta súper dura. Entonces yo los blanditos no los manejo tan bien como los duros. Y sin embargo, en el caso de los Tombow queda mucho mejor cuanto más blandito. Es como que las puntas hay que domarlas, hay que apretar, hay que usarlos hasta que el poco a poco se va... ¿Veis? Cada vez cuesta menos hacer una línea. Fijaros lo que queda aquí como estas marquitas. Y fijaros como en la línea estrecha no quedan. Mirad. Y luego hay otros como este. Que fijaros que bien. Si lo hacemos despacio. Y qué mal, si lo hacemos rápido. ¿Veis? Que aquí quedan las marquitas estas feísimas. Y sin embargo, si hacemos las letras despacio, quedan perfectas. De eso se trata el lettering, de ir tranquilamente, con toda la calma y que practicar muchísimo para ello. Y otra cosa ya, por último, es que al principio, yo por ejemplo me he cargado dos rotuladores, porque al practicar en hojas normales y no del cuaderno Rodia, y supongo que también al apretar mal, al principio, pues fijaros lo que he hecho con este rotulador. Se le ha abierto un poco como la punta, y fijaros que mal queda ahora a la hora de escribir. Pues me queda aquí esta rayita ahí medio a hacer y no sé, queda fatal. Pero este yo sé que me lo he cargado pues de probar al principio. Así que nada, culpa mía. ¿Veis? Hay algunos que son tan suaves que ni suenan. Es que depende del color o del rotulador en sí, fijaros este. Tampoco suena a nada. ¿Veis? Este, sin embargo, este sí suena. En fin, como os decía, que todo es un poquito cuestión de práctica y de que vayáis probando y cogiéndole el truco a cualquier tipo de rotulador. Resumiendo un poquito, estos son los que sí volvería a comprar y estos son los que no volvería a comprar. Y hasta aquí pues el vídeo de demostración de los tipos de rotuladores que yo tengo de Letenie. Espero de verdad que os haya gustado y que os haya servido de ayuda. Y bueno, pues si queréis saber más sobre el tema del Lettering dejadme aquí debajo en comentarios vuestras opiniones e intentaré contestaros poquito a poco. Nosotros nos vemos en los siguientes vídeos. No te olvides. Adiós. 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 Adiós.